¡Estamos listos! En el segundo lugar está quedándose, vuelve Jorge, mientras que Caribeño anda en el tercero y último lugar, cuando están girando así la primera curva, el caballo Mayon Business dejó 24 segundos y un quinto en los primeros 400 y sacó cuatro cuerpos en la punta, el caballo vuelve Jorge, está en el segundo lugar, en el tercero muy lejos anda el caballo Caribeño, cuando van así a la recta de enfrente, domina Mayon Business el pote multimillonario de Criadores Azoaras, Mayon Business con cinco cuerpos en la punta, en el segundo lugar está avanzando, vuelve Jorge y el caballo Caribeño anda último, 48-4 los 800, cómodo Mayon Business dominando la carrera, en el segundo lugar sigue vuelve Jorge, en el tercero el caballo Caribeño trata ahora de acercarse, pero todavía está a unos diez cuerpos de la punta, cuando Mayon Business continúa dominando, el jinete de vuelve Jorge trata de acercarse con el caballo por la parte interior, y el caballo Caribeño también mueve por el centro de la cancha, cuando se están acercando a la curva de los 600 metros, 1-13-2 y Mayon Business tiene seis, siete cuerpos en la punta, entre tanto el caballo Caribeño viene a luchar al segundo con vuelve Jorge, pero Mayon Business viene muy cómodo, el jinete voltea cómodamente, el caballo viene a la recta final, dominando Mayon Business en los 400 metros finales, vuelve Jorge sigue en el segundo Caribeño, en el tercero, pero se le acerca vuelve Jorge cuando faltan ahora 350 metros, el caballo Mayon Business galopando, galopando en el pote multimillonario de criadores, muy fácilmente se le va a venir el caballo Mayon Business, lo lamille en 1-38-3 y muy fácilmente sin bajar el fuete, el jinete Jaramillo ganó la carrera, a unos diez cuerpos aproximadamente en el segundo vuelve Jorge y último Caribeño. Bueno, Richard Bracho, el jinete oficial del caballo vuelve Jorge, que solamente una vez ha podido derrotar a Mayon Business y fue en el clásico José Antonio Páez, Richard, otra vez segundo de esa maravilla que se llama Mayon Business. Bueno, sí, en realidad hoy me limité a conservar mi segundo, lo único bueno que hice fue que mi caballo siempre le brinca alante al de él, pero aquí el caballo es muy superior, de verdad, estamos en presencia de un fenómeno, yo lo dije cuando empezamos a correr, muchas veces me lo han ofrecido y yo no he podido dejar al caballo Mayon Business, al caballo vuelve Jorge por compromiso con el Estú, pero de verdad sí, es lamentable que no me haya podido montar en ese ejemplar. Ahora, definitivamente, tú lo acabas de decir, Richard, él tiene problemitas en la partida, el caballo nunca, en el vamos, siempre se queda y luego toma la punta. Bueno, sí, pero las dos últimas veces no ha partido tan mal, de verdad, el caballo yo creo que ya se está ensereando, se está haciendo cada día más caballo, y bueno, vamos a, yo creo que es la primera vez que vamos a Puerto Rico, de verdad, con uno de los mejores caballos que ha tenido la rinconada. Precisamente el clásico del Caribe, Richard, ¿cómo te sientes cuando sales para San Juan de Puerto Rico? Yo tengo planeado salir el 27, sobre todo porque quiero trabajar al caballo Struvinger, yo lo trabajaba aquí antes, pero quiero conocerlo un poco para, para, o sea, entenderme con él, y identificarme con él, que creo que la carrera es el viernes en la noche. Bueno, Richard Bancho, te deseamos la mejor de la suerte y a lo mejor tomamos desquite allá en Puerto Rico. Sí, la carrera hay que correrla primero. Mucha suerte, Richard. Gracias a ti, suerte a todos. Gracias a todos. Congratulaciones por lo que fue prácticamente un trabajo lo que hizo el caballo. Muchísimas gracias, Vladimir. No hizo sino ratificar su calidad el mejor caballo en este país, en este momento. Es así. Efectivamente, Hugo, yo comentaba que con solo 15 días de, entre el Simón Bolívar y hoy, vemos que el caballo ahora ganó incluso en forma más cómoda un reverendo galope. Es un caballo realmente excepcional, fuera de clase para este medio y esperamos que ratifique esto en las próximas competencias en Puerto Rico y luego en los Estados Unidos donde va a hacer campaña. Regresa a premisa. Ok, una pregunta, Hugo. Nos vamos para Puerto Rico, creo que el día lunes o el martes, el caballo. El martes junto con el caballo vuelve Jorge y esperamos la mejor suerte tanto para vuelve Jorge como para nuestro caballo. Los planes con el caballo luego del clásico del Caribe. Yo voy a hablar con Enrique Llorente, que es mi asesor. Lo digo públicamente y entonces lo que me propone Enrique es lo que voy a aceptar y eso va a ser la campaña del caballo. Bueno, Hugo, vamos a recordarnos un poquito. Te deseamos la mejor de la suerte. La verdad es que ya no hay duda de que tenemos a todo un crack y te deseamos la mejor de la suerte en el Caribe y por supuesto en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, yo creo que no quedaba ninguna duda y te felicito por tu trabajo en la serie mundial que pude verte por los canales venezolanos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo, y que continúen los triunfos. Hasta luego. Hugo Albarrán, mis amigos, copropietario de Mayón Business, sin lugar a dudas el mejor caballo en los últimos tiempos aquí en el hipódromo La Rinconada. Bueno, amigos, Julio Pasos, criador artífice de este gran campeón Mayón Business. Ya no queda ninguna duda, Julio, que este es sin lugar a dudas uno de los mejores caballos de todos los tiempos, nacido en tu establecimiento de cría y criado por ti. Sí, sin duda alguna. Para mí es una gran satisfacción y estoy realmente muy satisfecho por la campaña del caballo y la competitividad de ese mismo caballo. Yo, hemos perdido y hemos ganado, pero yo creo que es el mejor caballo. Ahora, Julio, una pregunta que nos hacen mucho. Tú, como hombre que criaste al caballo desde que el ejemplar era un potrico, desde que tú lo viste creciendo, ¿tuviste ese feeling de que estabas ante la presencia de un campeón? No, no, sin lugar a dudas que no. Para mí era uno más y no despuntaba tampoco. A veces nosotros lo vemos en el potrero, creemos que esos son los caballos que van a ser buenos y realmente cuando llegan al hipódromo no son lo que uno espera. Sí era un caballo que realmente era muy inteligente. Era un caballo sumamente inteligente. Es un caballo que lo que más destacaba en ella era la inteligencia básica. ¿Y un caballo? No, no, la capacidad corredora, no, no. ¿Y un caballo muy manso, no, don Julio? Muy manso, muy manso. El Vallagher tiene esa particularidad. En los machos lo da muy manso. ¿Y te das cuenta de que tienes un campeón cuando llega al hipódromo y empieza esa campaña sencillamente envidiable? Sí, pero antes de comenzar la campaña, el entrenador me dijo vamos a tener que parar un poco el caballo porque realmente no está siendo lo que yo esperaba. Y realmente me dijo que estaba sin osificar, voy a creer que era así, pero lo paró. Y después, sí puedo decir, el caballo resultó, desde los primeros entrenamientos ya resultó un caballo de carrera. Bueno Julio, ya aquí no hay nada que demostrar. Ahora, el clásico del Caribe, ¿qué opina el criador de Mayón Business en el próximo clásico del Caribe? ¿El chance de nuestro caballo? Yo creo que es primer chance, sin lugar a dudas. Yo nunca he sido una persona que ha hecho este tipo de comentarios, pero negarlo ahora sería decir algo que no tiene razón de ser. Yo creo que tienen primer chance y ojalá lo hagamos primero y segundo por Venezuela para demostrar que realmente la cría en Venezuela es la mejor. Que así sea, y quería que esté así, gracias a ustedes. Gracias, entonces yo espero que seamos primero y segundo y realmente que los puertorriqueños y la gente del Caribe nos reconozca esa posibilidad de que nosotros a cada rato tratamos de hacerlo y una vez por condiciones adversas, otra vez un comisario, otra vez... ha habido muchas circunstancias difíciles para nosotros en cualquier caso. Bueno, don Julio, muchísima suerte, la verdad que sí, y después de esto a los Estados Unidos, ¿no? Eso es, aparentemente es así. Ojalá, pues, se tome la mejor decisión para el caballo. Eso es lo que yo quiero. Bueno, don Julio, muchísimas gracias y mucha suerte a don Julio Pasos, el criador del campeón Mayón Business.